La Confederación de Empresarios Privados espera una reunión con el presidente Evo Morales para discutir a las inversiones en el país. Los empresarios privados del país aseguran que necesitan mejores condiciones para invertir mayores recursos económicos en el país. Esperan apoyo gubernamental después de una reunión que sostendrán con el primer mandatario una vez terminan las elecciones subnacionales. La ley de inversiones necesita tres elementos fundamentales. La ley de conciliación de arbitraje, que lo acompañen para que sea realmente y cumple el objetivo con el que ha sido diseñada. La ley de conciliación de arbitraje que está en discusión y que hemos pedido que nos escuchen las últimas observaciones que hemos hecho que creemos que son fundamentales para que cumpla con el objetivo que está siendo diseñada. La ley de precios de transferencias no fuimos tomados en cuenta.